¡Gracias por ver! Bueno, señores, estamos dando inicio a nuestro programa de hoy, un programa especial, por un día especial, como lo es donde se exhibe la cultura dominicana, donde una vez más los dominicanos demuestran que están presentes en los Estados Unidos, que son hombres y mujeres trabajadores. Pero, señores, estamos en un año preelectoral y hoy aquí se ha visto más desfilar los partidos y aspirantes a los diferentes cargos. Estamos en Ultramar como diputado, también aspirantes a la presidencia de la República Dominicana. Ahora, precisamente voy a iniciar una entrega de América al Día especial, desde este gran evento que se realiza todos los años. Señores, la 34 versión, de verdad que sí. Voy a iniciar precisamente con Rampi Domínguez Trujillo, que hoy está aquí desfilando y cantando a ritmo de merengue. ¡Iniciamos! Rampi Domínguez Trujillo y sus seguidores, una vez más, se dejan sentir en la gran parada dominicana del condado del Bronx, Nueva York. ¡Qué inmenso privilegio estar aquí con todos ustedes! Vinimos para apoyar a esta gran comunidad de dominicanos y dominicanas aquí, en la Gran Manzana y todas las zonas aledañas. Es un día especial donde dejamos a un lado la política y nos enfocamos en esa bandera tricolor que celebramos hoy la grandeza de nuestro pueblo en este despliegue de la cultura dominicana. Fue un invitado especial como cada año y propicia la ocasión, para volver a reiterar que así como fue aprobado su partido, así también pasará con su candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Feliz, feliz. Arrancamos desde temprano. Ustedes saben que nosotros vinimos porque queríamos apoyar la dominicanidad, este gran despliegue de cultura dominicana, el merengue, todas aquellas cosas que nos identifican como dominicanos. Y culminamos una semana de recorrido por todos los estados para celebrar la certificación de nuestro partido y culminamos aquí en este maravilloso día para celebrar con todos nuestros hermanos y nuestras hermanas dominicanas. Fue recibido por cientos de dirigentes del partido Nueva Esperanza, quienes, según demostraron, también están confiados de que Domínguez Trujillo será quien dirija los destinos de la República Dominicana. Y esperamos que esto sea un triunfo más del partido Esperanza Democrática, que estamos seguros que vamos a conquistar el poder a partir del 16 de agosto del año 2024. La nación de los dominicanos en la diáspora es que tienen la oportunidad de tener el primer grupo político, el primer partido que piensan realmente en nosotros los dominicanos de la diáspora. Como ha dicho nuestro candidato, este es un partido que nace en la diáspora, este es un partido creado para la diáspora y es un partido comprometido a defender los intereses de todos los dominicanos, específicamente los dominicanos de la diáspora que hemos sido olvidados por años. Las probabilidades altísimas, producto de la negatividad que tiene el pueblo con los gobiernos anteriores, que no han resuelto la problemática nacional en ninguno de sus aspectos. Todo lo que estamos aquí lo estamos haciendo de corazón, con el pecho y el corazón, porque no estamos comprando a nadie aquí, ni comida, ni agua. La realidad es que Ramfis demostró una vez más su gran poder de convocatoria y sus seguidores, su gran lealtad y confianza en los que ellos dicen, es la única solución a los principales males que aquejan a los dominicanos de aquí y de allá. Estamos aquí dando el todo por el todo, estamos muy felices porque estamos con nuestro gran líder Ramfis Domínguez Trujillo. ¡Excelente! Aquí esperando a nuestro líder, la diáspora eligió ese partido porque es el partido de la esperanza democrática, el partido que devolverá las esperanzas y la fe perdida en los dominicanos. Ramfis Domínguez Trujillo va para el 2024. ¡Una boya! Porque nuestro líder Ramfis Domínguez Trujillo es un hombre puro, limpio y es el que nos va a representar en la República Dominicana como a nuestro próximo presidente, para decirle no a esos delincuentes, estafadores que han acabado con el pueblo dominicano. Ramfis va a transformar toda la República Dominicana, pero sobre todo la educación, porque un país sin educación no puede ser un país en desarrollo. El único candidato a la presidencia que ha dicho que el 50% de lo que hay en el público es para la mujer. En el previo, Ramfis Domínguez participó de diversos encuentros en varios estados, aunque su principal visita fue para participar de la 34 entrega de la Gran Parada Dominicana del Bronze, un evento cultural que cada año se realiza a lo largo y ancho de la avenida Gran Concord y agrupa a miles de quisquellanos. ¡Vanessa Vázquez, América al Día! Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicleta. Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas, reduzca la velocidad. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo. A buenos recuerdos, saben a familia. Si va a omit, sabe a nosotros. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Bueno, señores, y yo sigo. Por aquí tenemos figuras. Por aquí tenemos a Yomare Polanco, que también aspira como diputado en Ultramar. Por ahí yo tengo a Miris Pérez. Por ahí yo tengo a Rafael Paulino, un líder comunitario y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Por ahí yo tengo, óyeme, un desfile. Señores, señores, y aspirante, pero sobre todo, señores, una gran exhibición de lo que es nuestra cultura, lo que nos identifica como dominicanos. Le tengo el siguiente reportaje, señores, para dar continuidad a este programa especial desde la Gran Parada Dominicana del Condado del Bronx en New York. La Gran Parada Dominicana del Bronx, el escenario perfecto para que partidos políticos y aspirantes a diversos cargos aprovecharan el escenario para dar a conocer sus propuestas. Por un lado, aspirantes a diputados de la fuerza del pueblo se dejaron sentir, gritando a viva voz, sus intenciones de querer representar a los dominicanos en Ultramar. Me acontento y agradecido a esta multitud que ha venido a darme apoyo, a esa masa que está ahí, que siempre nos ha apoyado. Y esto demuestra que Don Robé está en el primer lugar de sentimiento de todos los dominicanos residentes del interior de esta institución. Así es, estamos aquí celebrando la dominicanidad con nuestra comunidad del exterior, aquí en el Bronx, New York. Estamos aquí felices porque los dominicanos dicen presente de toda el área triestatal. Así que estamos aquí diciendo presente con la fuerza del pueblo, Amiri Pérez, diputada. Por otro lado, el Partido Demócrata Institucional, PDI, Yomare Polanco, quien no solo recibe el respaldo de los dominicanos de la circunscripción número uno, sino de otros dirigentes políticos que, aunque no sean del suyo, sí apoyan sus aspiraciones y aprovecharon este medio para hacerlo oficial. Pero qué alegría, qué agravía la dominicanidad en pie, señores, lo que necesitamos. Repruebo Dominicana primero, Repruebo Dominicana segundo y Repruebo Dominicana siempre. Que vivan los dominicanos de aquí y de allá, que vivan la amparada dominicana del Bronx. Felicidades a todos y sigamos trabajando por el bien de nuestra comunidad, de nuestra patria y de toda la gente que dejamos allá que lo necesitan. Que vivamos los dominicanos de aquí y de allá, bendecidos. ¿Cómo van sus aspiraciones? Ganado con Dios. Dios es que nos lleva. Dios nos llevó desde el primer momento que queremos servirle a la gente, servirle a la gente en el macro espectro, no desde el micro como lo hacemos, porque siempre hemos ayudado, porque queremos hacerlo desde el funcionario del gobierno, para que los presupuestos de salud, de educación, de los envejecientes, de los empresarios lleguen donde tengan que llegar y que lleguen a la diáfora también. Eso es todo. Nosotros aquí estamos para servir, no para servirnos. Aquí me encuentro con nuestro hermano y amigo, diputado de Ultramar, y de verdad que es una gran persona y a quien nosotros estamos apoyando públicamente al gran doctor Yomar Polanco para diputado de Ultramar. Nosotros públicamente lo hicimos y seguimos trabajando para apoyar a Yomar Polanco para que sea un diputado de verdad. Yo quiero decirle que Rafael Paulino, uno de los líderes mayores que tenemos aquí, político comunitario del PRM y de todos los políticos que estamos aquí, es un hombre de trayectoria, de honor, y yo no tengo con qué pagarle a Dios sus palabras. Paulino, por hombre como tú, hay hombre como yo. Gracias, gracias. También dirigentes, diputados y aspirantes a cargos del Partido Revolucionario Moderno estuvieron presentes en este evento anual que se realiza en el condado del Bronx, que no solo enarbolaron la bandera dominicana, sonó de cada una de las diferentes plataformas políticas que allí se dieron cita. Contento, feliz de poder compartir con todos los dominicanos aquí. Aquí se siente lo que es la dominicanidad. Que viva la República Dominicana, de verdad, contento, feliz. Vanessa Vázquez, América al Día. Muy orgullosa de ser dominicana. Que viva la República Dominicana. ¿Qué usted? ¿Cómo se siente? Muy bien, aquí celebrando. Ay, pero parece como que ustedes nos están celebrando, ¿eh? Estamos muy bien. ¡Sí, claro! Disfrutando. Y más de por nosotros, mocano. Eso es. Así estamos, señores. Estamos celebrando nuestra dominicanidad. Estamos celebrando que somos dominicanos. Y de verdad que hay de otras razas aquí disfrutando también con nosotros. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú no es dominicana? Dominicana. ¿Cómo está haciendo? ¡Habla bien! Él no quiere hablar y usted, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. Bueno, señores, vamos a dar continuidad a nuestro programa especial de hoy. Vamos a seguir, señores, con los reportajes. Porque tuvimos en un gran evento en el estado de New Jersey. Ahí estuvimos con Ramón Alburquerque y sus seguidores. Hablamos de diversos temas, señores. Les dejo con este recuento. Ramón Alburquerque, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y aspirante a la presidencia de la República Dominicana, llega a Estados Unidos, realiza diversos encuentros y participa de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Creemos que es una gran expresión de dominicanidad, una gran expresión de unidad entre los dominicanos con este calor del verano y patriotismo que viva la patria. Previo, encabezó un masivo encuentro en el estado de Nueva Jersey, donde abordó varios temas, entre estos, la participación del dominicano en el exterior, no solo en cargos, en embajadas y consulados, sino cumplir con lo que se le ha prometido, que no se le ha cumplido, a sabiendas de que son la base del desarrollo económico dominicano, incluso aún más que el turismo. Si son los dominicanos que están aportando sobre 20 mil millones, sobre 20 mil millones, son el eje del ingreso dominicano, tienen que ser entonces aprovechados en su dominio tecnológico de las sociedades avanzadas donde viven. Aquí nosotros conocimos un líder que es el presidente de todas las bodegas y minimarkets de Nueva Jersey. Son miles, pero él está en contacto con otros miles más de otros estados. Esa gente puede ser la base para que el campo dominicano produzca de todo lo que ustedes comen y que sean productos, frutas, vegetales, tubérculos, cereales dominicanos. Resaltó la fuerza del dominicano en el exterior, en lo relativo a elegir sus autoridades. Mire, no es solo los cargos que van a tener la mitad de las embajadas y los consulares y el 10% de todos los cargos allá en el país. Para generar esa simbiosis y que los actores que nos están liberando y nos están ayudando a mantener la paz sean algo más, que sean los que realmente estén involucrados en la revolución de bienestar que merece el pueblo dominicano. La realidad es que dirigentes, miembros y simpatizantes de esa plataforma política dicen que prefieren Alburquerque porque es la única esperanza para que por primera vez en la historia los dominicanos del exterior tengan participación en el gobierno y sus demandas sean atendidas tomando en cuenta que no solo son cajas y remesas, sino que son tan importantes como los que viven en Dominicana y con situaciones similares y tal vez peores. Para poder darle oportunidad a esos jóvenes dominicanos que mayormente se han olvidado de ellos. En el próximo gobierno me gustaría tener un gobierno que sea seguro, que tenga muchas oportunidades, que dejen el crimen, porque aquí especialmente la gente del exterior, muchos de sus padres y su familia se fueron porque no se hacían seguro en este país. Cabe destacar que al igual que Alburquerque, muchos criticaron que los del exterior no se les permitiera votar en la convención de su partido. Lo que dijeron es una mezquindad por parte de quienes lo decidieron. Es una pena que nosotros no participemos en estas votaciones que vienen ahora, algo que habían trabajado por muchos años. Pensaron que eso solamente pasaba en los gobiernos anteriores que tenían esa dictadura, pero lamentablemente lo estamos viendo en nuestro mismo partido. Nosotros hemos hecho un programa, lo estamos terminando, para buscar la forma de cómo servirle al país en Santo Domingo, el momento en que nos van a limitar las votaciones en este país. Y vamos a votar como quiera que sea por el ingeniero, ahí en Santo Domingo. Entre otros temas, también habló de la criminalidad, la corrupción y a los delincuentes los atenderá al estilo Bukele. Mire, el presidente, para que se pueda reducir al máximo la criminalidad, usted necesita obligatoriamente que el presidente se involucre al máximo nivel. ¿Por qué? Porque todo lo que los presidentes quieren que se resuelva, ¿se resuelve? Yo me involucraría, yo sería el regente directo del jefe de la policía y de todo eso, y utilizaría el DNI para saber cuáles son los oficiales o clases que estén involucrados con el narcotráfico, y cómo lo sé, y con los crímenes, por el nivel de bienestar y de dinero que le entre cada mes y cada semana. Y entonces yo, identificando a los corruptos, voy a saber cómo controlar el crimen. Eso es fácil, eso lo resolvemos. Muchas de las cosas que ha explicado Bukele en El Salvador, yo las aplicaría. El país lo que ha tenido son blandengues en los últimos 30 años que gobiernan muy bien los asuntos de la oligarquía, de los grandes grupos económicos, pero pésimamente los problemas del pueblo. Vanessa Vázquez, América al Día. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicletas. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Si va a omit, sabe a nosotros. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Los empresarios, líderes sociales y políticos, Rafael Mota, Paulino y Rudy Durán, desfilaron en la gran parada dominicana del Bronx. Y no solo dejaron sentir lo orgulloso de ser dominicanos, sino que al ser preguntados, hablaron de un gran evento, precisamente cultural, que realizarán el próximo 6 de agosto. Vamos a decir que la cultura dominicana se manifiesta por 34 años consecutivos en Gran Concourse. Y nosotros, continuando esta gran actividad y nuestra cultura, estaremos el día 6 de agosto, celebrando el Día Internacional de la Gran Familia Dominicana en el Exterior. Esto será en el 17.00 de Giro. Es un evento donde también se pondrá de manifiesto la cultura, la dominicanidad, con exhibiciones y presentaciones artísticas a ritmo de merengue, bachata y otros géneros musicales. Bueno, los preparativos de verdad que estamos sorprendidos de la magnitud del evento y ya de la gente que ha dicho presente en el Beverly Hills de Giron. Ahí estaremos a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, el día entero, compartiendo como lo que nosotros somos, dominicanos de verdad. Ese evento también es del doctor. Yo voy para allá y si me cierran la puerta, me toco por la chimenea, aunque sea verano. La invitación es para que todos asistan a ese gran evento que tanto Rudy como Paulino aseguran será histórico y no será la primera vez que lo realicen. Vanessa Vázquez, América al Día. Bueno, señores, lamento decirles. Que voy a finalizar. Nos alcanzó el tiempo. Pero vamos a seguir, señores, trayendo reportajes especiales, informaciones de todo tipo. Pero sobre todo, señores, lo que tiene que ver con nuestra hermosa comunidad en toda el área. Yo soy su servidora de la serie de la semana. Nos volveremos a ver con una entrega más especial. Un día como hoy, en julio, pero del 2024, señores. Por hoy me voy. Mañana los espero nueva vez con más información. Bye, bye. No, 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 no. Gracias por ver el video.